Ejecidas en lo que es las sierras Ah, mirá lo que es esto Otro sector punto panorámico Donde ya ponen los saltos Que han servido el palaceros rápidos Ahí a la izquierda Miren que bonito Oscar, me estás pisando Como es bueno Anuncio en Chimento, va a llover Porque los cactus, aquí a la derecha, están en flor Ah Cuando abren los cactus, va a llover Ah